Los comerciantes del Mercado Lázaro Cárdenas de Tecpan han comenzado a organizarse para festejar el próximo lunes, 1 de agosto, el Día del Pequeño Comerciante, o también conocido como el Día de Bocho y Clara. Se ha convertido en parte de la tradición la participación de la señora Guadalupe Reyes, comerciante de la Plaza Comercial, quien año con año elabora y viste a los muñecos de Clara y Bocho que estarán presentes durante la fiesta de los locatarios. Es aquí todos los compañeros, como que es cada año, y pues principalmente yo voy y los veo niños, me van a cooperar para comprar nailos y poner adornitos. Y sí, nos queremos como familia, sí. Somos compañerismo y muy respetuosos todos. Y sí, me cooperan de poco. Y ya yo empiezo con mis niñas que me ayudan a trabajar aquí, a que recorten el nailo y todo, y yo con tiempo voy arreglando así en las tardes. Porque como uno vive del negocio, pues tiene que estar también al pendiente del negocio para vender sus trapitos que gancha uno aquí. Pero esperamos con mucha ansiedad el día primero de agosto. Somos unas personas muy unidas. Todos a veces no nos saludamos porque pues llegan cansados o en fin. Pero todos aquí convivimos como si fuéramos familia. ¿Ya está pensado cómo hacer este año el bochi y el clara? Ya. Ya tengo los muñecos armados, me los llevé a la casa, los armé con tiempo para traerlos. Ya aquí los voy a vestir, ya el domingo los traigo, para el lunes estén presentes. Ajá, sí. ¿Han hablado los comerciantes del mercado si van a realizar algún festejo en especial? Pues ese día entre grupitos de, por ejemplo, los que venden sus productos de cada comida o lo que sea, o ropa, se reúnen y hacen sus festejos ahí en un grupito de personas. Ponen su música, su comidita, se toman sus refresquitos con un poquito de charanda, yo creo. Y pues todos, cada quien hace su reunión. Pero todo es la fiesta de todos los comerciantes. Todos nos divertimos y nos las pasamos muy bien. ¿Cuál sería la invitación que haría usted para la gente, para el público en general? Pues para que vengan a convivir con los comerciantes ese día. Pues que vengan a visitar aquí a nuestro mercado, para que vea que todos los del mercado recibimos con mucho gusto a toda la gente que viene aquí. La invitación de la vendedora fue dirigida a toda la población para que asista y acompañe a los vendedores en el festejo de su día, mismo que forma parte de las tradiciones que año con año se viven en Tecpan de Galeana. Informo para Canal 6, Rodolfo Baladez.